¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer pasta al dente con carne de reina. Para ello vamos a necesitar 300 gramos de espaguetis, 100 gramos de cebolla, 250 gramos de tomate cherry, 400 gramos de carne picada de ternera y 20 hojas de albahaca. Lo primero que vamos a hacer es hervir los espaguetis en agua con sal hasta que estén al dente, más o menos 10 minutos. Ahora en una sartén vamos a poner 3 cucharadas de aceite de oliva y freímos la cebolla. Ahora incorporamos los tomates cherry y los movemos un poco. Después de un minuto incorporaremos medio vaso de agua o 50 mililitros y dejamos que hierva unos 5 minutos al fuego medio. Ahora subimos el fuego y dejamos un minuto más. Ahora incorporamos la carne y la albahaca, mezclamos bien y dejamos que se haga a fuego medio hasta que la carne esté hecha. Añadimos sal y pimienta al gusto. Añadimos sal y pimienta al gusto. Cuando esté todo bien hecho y el líquido haya reducido ya lo tendríamos. Unos espaguetis fáciles, rápidos y deliciosos. Espero les guste y se animen a hacerlos.